Juan Carlos Campos Ecle, Mayor Martín García Mesones, al cuero señor alcalde. Bien, también nos acompañan el día de hoy la gerenta de educación, la señorita Sandra Carrillo y el señor Rubén Romero, que es representante del Hotel Colón, ¿verdad? Que tiene una iniciativa de apoyo a la Comisaría de Turismo. El día de ayer yo tuve la oportunidad de conversar tanto con el señor Romero como con algunas otras personas más que están con esta iniciativa. Consideré pertinente invitarlo para que cuente las cosas que está haciendo en aras a conseguir que esta Comisaría de Turismo pueda funcionar en la calle Manco Capac, tal como habíamos venido previendo y que estamos trabajando desde el Comité de Seguridad Ciudadana. Y también le he pedido a la gerenta de educación, Sandra Carrillo, que esté presente porque hay algunos temas relacionados con la seguridad de los escolares en las escuelas municipales del distrito que quería compartir. Fundamentalmente son temas relacionados con defensa civil y con también la seguridad de los niños en el entorno de las escuelas. Vamos por un tema de metodología a darles el uso de la palabra a los invitados, comenzando por las damas, después seguirá el señor Romero, cada uno expondrá sus temas y después quedarán ellos liberados para seguir con sus actividades y el Comité continuará con su rutina cotidiana, vamos a llamarlo así. Y en función a las exposiciones que se hagan, vamos a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, y solo a manera de ejemplo, ayer se mencionó dentro del Comité de Educación con todos los directores de los colegios, que había un colegio que ya había sido inspeccionado por defensa civil que tenía una problemática en un techo, sin embargo, los directores han insistido con algunos temas muy puntuales y quisiera tomar algunas decisiones en función a la exposición que se haga ahora. También tengo algo que compartir con la compañía Bomberos 28, he vuelto a conversar con algunos empresarios para el apoyo relacionado con esta potencial importación del bien que ustedes tienen donado y tenemos que hacer algunas precisiones porque están muy entusiasmados en poder apoyar esta iniciativa. Pero hay que hacer que el mensaje sea muy claro y que los conceptos que nosotros transmitamos a los empresarios sean muy precisos para que ellos sientan que están recibiendo la información adecuada. Bien, en consecuencia, dicho lo mencionado, comenzamos con la exposición de la señorita Carrillo que va a ser alusión a la preocupación de los directores de los colegios municipalizados. Buenos días, señor alcalde, señor directora secretaria, señor gerente, buenos días a todos. El motivo de mi presencia aquí es porque ayer tuvimos, esta semana hemos tenido reuniones con los directores, el día martes una mesa de trabajo en donde estuvo el señor Juan Campos de Defensa Civil y el día de ayer tuvimos un comité aquí con el señor alcalde y se repetía la preocupación de los directores de las instituciones educativas municipalizadas con relación al tema de las observaciones que se ha hecho por parte de Defensa Civil. Nueve de las once escuelas cuentan con el acta de visita de Defensa Civil y hay dos, las dos faltantes, me parece que esta semana se han hecho las visitas y el acta debe estar en proceso de elaboración. Hay muchas observaciones con relación a temas de seguridad que van desde instalar mejor toma corrientes hasta temas ya de infraestructura y en algunos casos temas que tienen que ver con seguridad, pero dentro del presupuesto que se contempla por parte del Ministerio de Educación no se puede cubrir. Entonces las escuelas están preocupadas porque si bien hay observaciones, estas tienen que ser levantadas, hay pagos que hay que hacer y también instrumentos o elementos que tienen que comprar para poder equipar a las escuelas y estar seguras. Esto se explicó el martes, se conversó y se vio qué es lo que se podía hacer con relación al municipio, cómo podíamos apoyar estas escuelas y cómo podíamos coordinar para que por medio de los recursos parte del Ministerio de Educación lo pueda cubrir, pero también por parte del municipio deberían ser cubiertas algunas observaciones para que estén todo al 100% seguro, según las recomendaciones. Y bueno, lo otro sobre la seguridad de las escuelas y el entorno, hubo una reunión hace dos o tres semanas, al inicio del año escolar, con el señor Biceño y la Policía Nacional del Distrito de Miraflores y cada director también expuso los temas de seguridad que les preocupaban, sobre todo al iniciar las clases del año. Y se acordó tener apoyo, sobre todo por el lado de entradas y salidas, para que no hubiera problemas en cuanto a la seguridad de las calles, los ambulantes, las aglomeraciones que se dan, las movilidades o los padres, etc. Y algunos colegios, bueno, la primera semana se contó con la presencia de los efectivos policiales, pero esto no se ha mantenido en todos los colegios. Y los directores, en realidad, creen que esto es normal, que siempre ha sido así, que los policías están al inicio y que no se mantiene, y que es más como para que los padres visualicen que todo empieza bien, y por eso ellos no han reclamado, ha sido más a nivel de que nosotros hemos estado preguntando y haciendo un seguimiento. Entonces, también quisiera que se retomen estos acuerdos y que se cuente con este apoyo, no sólo con las más problemáticas, sino también con las escuelas más pequeñas que necesitan este apoyo para, sobre todo, la salida o los cambios de turno de nuestros alumnos. Y bueno, un padre de la PAFA, que es la Asociación de Padres de Familia, estuvo en la gerencia la semana pasada por el tema de Santa Cruz y el colegio de Lecipión Yona, que él estaba muy preocupado por los temas de drogas, pedía apoyo de serenazgo, pedía casetas, y que no sólo era el tema en los turnos del colegio, sino en general. Entonces, yo le recomendé que se organizara con los vecinos para hacer llegar su solicitud al municipio, porque si bien nosotros teníamos apoyo, era más en los días de colegio y los turnos de colegio, pero al parecer, como todos sabemos, ellos tienen un problema más de la zona. Entonces, ya se comunicarán con ustedes para ese tema. Yo aprovecho para complementar lo expuesto, haciendo a su vez un comentario, un pedido de una directiva del Colegio San Silvestre. El otro día dice que se han acercado al colegio y que aparentemente alguien de seguridad ciudadana, que le ha dicho que los temas de seguridad se estaban reforzando y que iba a haber mayor presencia del serenazgo. Sin embargo, dicen que al día siguiente del ofrecimiento no hubo tal refuerzo. Entonces, la preocupación de esta persona que llamaba ayer era a preguntar si efectivamente nosotros teníamos una política de refuerzo en los colegios. Porque para comenzar, la persona no se había identificado claramente, les había generado la duda y para seguir, al día siguiente no habían visto a los efectivos. Entonces, tenían la duda de si efectivamente quienes se habían acercado eran de nuestra, digamos, del serenazgo de Miraflores. En consecuencia, creo que no es una buena imagen, digamos, acercarnos, estar ahí, presentarnos, generar la expectativa de que vamos a generar una mejor seguridad y al día siguiente esta no verse, si es que fuese el caso. Todo esto lo pongo en condicional porque es un tema, algo que ha referido esta persona que puede ser cierta como puede no ser cierta, pero hay que evaluar. Eso se condice también con lo expresado por la gerenta de educación, de que hay una sensación de no mucha seguridad o, mejor dicho, que se requeriría una mejor seguridad en torno a las escuelas. Entonces, es un punto que hay que tener claro y hay que reforzarlo. Ahora, con relación a defensa civil, ayer también escuché que defensa civil por cada inspección está cobrando una cantidad de dinero. ¿Esto es así? ¿Hay una tasa que tienen que pagar los colegios? Las inspecciones técnicas se hacen con inspectores externos, no es inspector de planta. Entonces, estos señores, obviamente, tienen que recibir una remuneración por su trabajo. Eso está definido en el Tupa del INDESI y es una tasa que pagan todas las instituciones que solicitan la inspección técnica. Entonces, los pagos son hechos directamente al INDESI, no son pagos hechos a través de la subgerencia de defensa civil. No, la mayoría de colegios les corresponde pasar inspección de detalle, no les corresponde pasar básica. Y como para conocimiento del comité, en el año 2005 y 2006, se llegó a un acuerdo, INDESI llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación, se capacitó a los inspectores de educación, a técnicos de educación, ingenieros, todos los que forman la plana de INFES de educación para que ellos, en mérito de sus funciones, ejecuten la inspección técnica y no cobren esta parte. Lamentablemente, educación a fin de año cambió a toda esa gente de posición y no se pudo realizar estas inspecciones a precios bajos como se había proyectado. Y por otra parte, como se les dijo a los directores, las inspecciones técnicas son obligatorias debido a que garantizan la seguridad de los estudiantes y de los profesores que asisten a los colegios. Como complemento de lo preguntado, lo único que quisiera saber es si nosotros por alguna inspección nuestra estamos cobrando algo. Bueno, no se ha hecho inspección. Lo que nosotros hacemos al inicio de año es una verificación de las condiciones de seguridad. Esto es un acta de visita en la que se evalúa el nivel de riesgo de las instituciones. Esto es independiente del certificado que tiene que tener cada institución educativa. Bien, ¿por qué hacía la pregunta? Porque me parece que no es dable si los colegios están municipalizados que se cobre algo por parte de la propia municipalidad. Queda claro que nosotros no estamos cobrando nada. Queda claro que las tasas que están pagando los colegios son tasas que se pagan directamente al INDECI en función a un TUPA. Eso es ineludible, es parte de una norma. En consecuencia, creo que la primera decisión que tenemos que tomar al respecto es informar a los directores que los pagos que ellos están haciendo no son pagos de o dirigidos para la municipalidad, sino son pagos que están siendo dirigidos al INDECI. Sí, señor Juan Carlos Campos. Señor alcalde, también es bueno precisar que los colegios reciben dentro de su presupuesto una cantidad para bienes y servicios. En otros distritos, esa plata se usa para poder resolver los problemas que tienen con respecto a seguridad y en diferentes distritos ya se pasa a inspección técnica con esos dineros. No deberíamos nosotros generar cobros a colegios que están municipalizados. Ese es el tema. Nosotros como institución, como municipalidad. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría que ya internamente ustedes puedan coordinar si es que hay algunos casos, digamos, emblemáticos, como el caso del techo este que se mencionó en la reunión, mencionaron, ¿qué colegio era, Sandra? Era el colegio... La institución educativa 15, Virgen de Lourdes. Virgen de Lourdes, que ya fue visitado en su momento, ¿no es cierto? Sí, ya han ido a inspeccionar, me parece. Ayer se hizo la inspección. Se determinó que lo único que pasaba era que necesitaba mantenimiento porque habían fierros que estaban oxidados y que se asegure el techo que era de Calamina. Realmente, desde el punto de vista del inspector, no necesitaba ser removido el techo, que era el pedido que había hecho la directora porque manifestó que en los temblores suena, tiene un sonido el techo y se vaya a caer. Se inspeccionó y se determinó que está en buenas condiciones y que ya es decisión de la directora si lo saco o no lo saco. Sí, bueno, quería comentar algo más con relación a los colegios Juan Alarco y Federico Villarreal, que también tuvimos una reunión con el coordinador de la Junta Vecinal, el presidente de la Junta Vecinal en el Juan Alarco y una vecina de la zona y que estaban preocupados también por el tema de las... Cuando salen los dos colegios, se juntan y están por ahí los chicos en los parques y que a veces puede ser peligroso y tal. Entonces, simplemente para estar atentos con esos temas y pensar en algún tipo de solución. Se sugirió, por ejemplo, que puedan salir en horarios diferenciados de 15 minutos o algo así, pero son decisiones que vamos a evaluar y también me gustaría coordinar con ustedes para poder dar mayor seguridad a la zona y mayor orden también, de parte de los alumnos y de parte de seguridad. Se está cubriendo con personal de la comisaría. Obviamente no se cubren todos los colegios, pero cubrimos los colegios principales, los que son estatales y los de mayor incidencia de problemas. Todos no los podemos cubrir, pero la gran mayoría los cubrimos, incluso con servicio integrado. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos mencionado entonces y dado que hay un trabajo que se viene haciendo por parte de la comunidad civil con relación al tema de la comisaría de turismo, hemos invitado hoy día al señor Rubén Romero para que nos dé sus alcances de los trabajos que vienen realizando. Pero básicamente lo que nosotros queremos es ver la problemática del turista en Miraflores. Vemos que hay muchos distritos que tienen mucha gente, muchos extranjeros viniendo, pero realmente Miraflores es un distrito turístico y hemos visto que ahora la carencia de la comisaría, que ya no está en Miraflores, sino que está ahora en Magdalena, causa un malestar a los pasajeros que sufren algún tipo de percance y necesitan de repente hacer algún tipo de denuncia. Hemos tenido una reunión con el general Becerra, con el director general, viendo la posibilidad de poder tener un local que está en la calle Manco Capac. Y bueno, hay algunos reportes favorables y otros no favorables, pero estamos con la intención de poder conseguir un local para que funcione la policía de turismo. Ahora, nosotros realmente no queremos venir aquí a pedir que la municipalidad haga esto o haga otra cosa. Lo que queremos realmente es que, como somos básicamente empresarios turísticos, tener la facilidad de poder brindar seguridad a los turistas que están aquí en el distrito. que existe una página www.pnp.gov.p, en la cual existe la posibilidad de entrar a la comisaría virtual y hacer denuncias vía internet. Es muy interesante esa opción. Ya, y esto es aplicable para todo tipo de denuncias. Por supuesto. Ok, hay que entonces publicitar esta página, que creo que va a facilitar la cultura de la denuncia, que es una cultura que todavía le falta mucho al peruano. Y eso pasa porque el peruano no confía mucho en sus autoridades. Dice, ¿para qué voy a denunciar si al cabo de un tiempo las cosas van a seguir iguales? Por eso creo que tenemos que fomentar esta cultura de la denuncia y además generar confianza en las autoridades. Yo quiero aprovechar en la línea de las cosas que venimos conversando en dar un breve informe. Ayer recibí la visita de unos empresarios que están organizando el Latin American Poker Tour que se va a desarrollar entre el 13 de abril y el 18 de abril. Nos comentaban estos empresarios que están viniendo más o menos 400 personas del extranjero. Repito, 400 personas del extranjero y que vienen a este torneo de póker que es un torneo de póker que se va a desarrollar en el Atlantic City, en el casino Atlantic City, entre el 13 y el 18 de abril. La modalidad de este torneo es una modalidad internacional donde llegan personas que para poder ingresar a participar tienen que hacer un aporte de 2.500 dólares. Fíjense ustedes que no es poca cosa, es un alto valor de cuota de ingreso y los montos obviamente que se recaudan para los jugadores, los ganadores, son montos altos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta es gente que viene a invertir, a gastar, a generar movimiento de la economía acá en el distrito y el grueso se va a hospedar muy cerca a donde tienen que jugar su torneo. Salvando la distancia, es como cuando existen las cumbres que viene mucha gente que viene con delegaciones oficiales. Bueno, acá no son cumbres, no son delegaciones oficiales, pero es un importante flujo de turistas que en jugadores no más tienen 400 personas. Imaginémonos por un momento si cada jugador viene acompañado de una persona, ya estamos sumando que son 800 personas y así, ¿no? Podemos seguir haciendo algunas proyecciones. Bien, dicho esto, cerramos esta parte de la sesión y me gustaría abrir la tanda de exposiciones o de conversación libre que solemos tener para que cada uno pueda expresar sus preocupaciones. Otro de los temas, antes de dar el uso de la palabra de manera libre, otro de los temas que nos preocupan nosotros es lo que está sucediendo en Lima, el tema de inseguridad en general de Lima, que se ha focalizado en algunos locales. Ahora la modalidad de robo es ir a los locales donde hay internet, porque saben que ahí hay gente que tiene computadoras, laptops. Y el mejor caso, o el caso emblemático que podemos traer a la mente, es el de Starbucks de hace dos días atrás en San Isidro. Nosotros tenemos varios cafés con esa naturaleza, varios Starbucks en el distrito, pero no solamente Starbucks, sino Hollis Café, Glorias Jeans, etcétera, y algunos otros lugares donde la gente también suele llegar con sus laptops o, digamos, a hacer consumos que podrían ser blancos de acción. Entonces, ahí yo pido un especial refuerzo de las actividades policiales y de seguridad ciudadana que nos corresponde a nosotros a través del serenazgo. Porque en la medida en que nosotros mostremos alguna debilidad, los ladrones van a querer venir también por acá. En primer lugar, la semana pasada sugerí que se le invite a la directora del Centro de Salud de Santa Cruz para que nos dé un informe de qué es lo que, en caso de siniestro, cómo puede apoyar el Centro de Salud, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta para tener conocimiento. Muchas gracias, señor alcalde. Señor alcalde, he escuchado atentamente la gerente de educación, he tenido conversaciones con la defensa civil. Quería acotar tres puntitos. El primero, si bien es cierto, ha bajado un poco la tensión en lo que es esto de los terremotos, tsunami, obviamente por el tiempo que ha pasado. Conversando con el sugerente de defensa civil y hablando justamente de los pagos o de las tasas, quién era el que cobraba, hay una norma para los edificios. Me quedé muy preocupado y estuve hablando con algunos presidentes de edificios que había que pasar una revisión técnica, una revisión técnica que tiene un pago. Y vi realmente que algunos edificios se ven muy buenos, son muy sólidos, pero son muy antiguos. Entonces no tienen los requerimientos. Y en caso que hubiera un sismo fuerte, que nadie sabe cuándo va a ser, estaríamos preparados para que estos... Es un ejemplo, es el pozo a tierra. Algunos edificios son muy buenos, muy sólidos, pero no lo tienen. Entonces yo no sé si se podría preparar a través de su persona una campaña. No sé el costo, creo que es un poco elevado, pero claro, conversando con el señor me dice, son 15 departamentos, 20 departamentos, los costos bajarían para el propietario. En el segundo término que quería era sobre el caso de educación. Me quedé pensando y recordé. Antiguamente, así como existen, los vecinos organizados y hacemos rondas y vemos cómo va la seguridad y sugerimos al Serenaz o a la Policía Nacional, antiguamente habían los padres organizados que en ciertas grandes unidades, que yo las he vivido, como las mencionadas, salían justamente allí a ver el problema del orden y el respeto hacia el alumnado, una especie así de padre policía escolar. Sería bueno regresar al pasado porque como está ahora la delincuencia y los elementos negativos siempre van a la juventud. En tercer lugar, felicito la presencia del señor que nos hizo hoy día en la visita del Hotel Colón, de todo lo que es turismo. Agradezco mucho esa iniciativa en nombre de los vecinos de los cuales yo represento. Eso era todo, señor alcalde. Producto de este comité, hemos venido trabajando algunas cosas muy positivas en defensa civil. Por ejemplo, he visto hoy, mientras que hacía una inspección en la mañana temprano, muchos de los hidrantes debidamente pintados, de rojo, bien. Están como que había un mantenimiento. Y eso, entiendo, ha sido producto de esta inspección, de esta visión de las cosas positivas, de cómo están los hidrantes. Pero no nos podemos quedar de que ya terminamos esa parte. Acuérdense que todavía tenemos que seguir viendo y venía una segunda, tercera actividad de inspección. Lo que quiero reiterarles que yo les había pedido la semana anterior era que había que tomar contacto con el presidente de CEDAPAL también para involucrar a CEDAPAL a que los hidrantes todos, nuestro objetivo es que todos los hidrantes de Miraflores estén operativos. y en aquellos lugares donde no hay hidrantes y va a ser una dificultad para la compañía de bomberos 28 o cualquier otra que llegue en, digamos, en apoyo a la 28, tengamos hidrantes para que no haya esa dificultad y que podamos atender los incendios debidamente. Eso hay que seguir con ese tema. Y otro asunto, por favor, que tiene que quedar en el tintero para la próxima semana es tener un cronograma de nuevos simulacros. Habíamos venido haciendo ya los simulacros muy exitosos en Larcomar, en la calle de las Pisas, en el centro comercial de la Aurora, y habíamos visto que debíamos programar algunos otros para tiendas por departamentos o locales que concentrasen una gran cantidad de personas en el distrito. Se me ocurre, y esto es un tema que no sé si se está haciendo o si se ha hecho, pero, por ejemplo, locales que albergan muchísima gente los días sábados y domingo son las iglesias. Y recordemos lo que pasó en Pisco, en el último terremoto que hubo aquí en el Perú, había una misa de difuntos, habían ido varias personas a la misa de difuntos y al final ellos fueron los que terminaron como difuntos porque la iglesia de Pisco se derrumbó y murieron, no me acuerdo cuántas personas, pero un grueso grupo de personas. De pronto, lo que podríamos hacer también es una campaña para hacer un barrido, un chequeo de los templos del distrito. Tenemos varios templos. Para comenzar, aquí nomás tenemos una iglesia que es la iglesia matriz, que no sé si tiene zonas seguras, sería bueno hacer una coordinación con el padre Berrade y así comenzar a tener una coordinación muy cercana y haber pasado inspecciones a todos estos lugares de manera preventiva. Creo que sería muy importante. Que vamos a hacer todos los hidrantes del distrito y posterior a eso vamos a a determinar las zonas donde nos falta hidrantes para poder hacer el requerimiento a Cedapal de su instalación. Los mismos empresarios ellos están dispuestos a comprar el sistema para que Cedapal lo ponga. Con respecto a las iglesias, le comento que en el año 2005 se hizo una revisión de todas las iglesias en Lima y en el 2009 se logró que la primera iglesia que pase una inspección técnica sea el de la Molina. Lamentablemente las iglesias creo que no no me dictúan la responsabilidad de tener este certificado de defensa civil a pesar de que es una exigencia. En ese aspecto sería conveniente sus buenos oficios para ver si a través de la municipalidad se puede lograr que en Miraflores las iglesias pasen una inspección técnica porque la mayoría son de detalle. Pero la idea es más allá que eso hacer una actividad proactiva simple pero de detectar algunos lugares que podrían ser de riesgo y hacer un barrido de las iglesias digamos a través de la subgerencia de defensa civil sin perjuicio de después comenzar a generar conciencia de que las iglesias también deberían pasar más allá que sea una actividad de culto deberían pasar por una inspección como cualquier otro lugar pero lo que quiero es que nosotros estemos un paso adelante que el día de mañana si pasase algo Dios no lo quiera nosotros podamos decir nosotros advertimos que no había un pasillo para el escape que las puertas estaban cerradas que en fin todas las cosas propias técnicas que usted maneja mejor que cualquiera de los que estamos en esta mesa entonces hay que adelantarnos y creo que con eso vamos a dar también hasta inclusive una noticia revolucionaria que la Municipalidad de Miraflores está inspeccionando las iglesias y cuando hablo de iglesias no solamente me refiero a la iglesia católica o a los templos católicos sino a todas las iglesias en Miraflores hay varios cultos adventistas protestantes judíos acá tenemos en la calle libertad la sinagoga y así tenemos varios varios locales que necesariamente reciben gente y es bueno que nosotros por lo menos digamos hay un riesgo con relación a esto y le dejamos alguna sugerencia para que ellos las implementen un acta con sugerencias para que se implementen rápidamente bien sí mayor bueno con respecto a los hidrantes a partir del 2006 cambió la normativa que indica que deben ser amarillos y deben tener una característica que tienen que ser hidrantes húmedos que se refiere que el hidrante siempre la columna que nosotros abrimos siempre tiene que estar con agua para evitar tener una llave que normalmente en muchos de los casos en las remodelaciones que han habido están tapadas y a veces se han dejado cerradas y no tenemos acceso a eso entonces la normativa por eso ha cambiado y esperando terminar como dice el señor Campos vamos aparte de eso exigirle a CEDAPAL que a los nuevos hidrantes tenga que cumplir con la normativa para evitar problemas futuros ese es un punto que tomamos nota hay que anotarlo como un tema pendiente señor secretario técnico es que yo camino mucho en Miraflores porque yo vivo aquí en frente al Larcomar y veo muchísima policía uniformada de la policía nacional que está cuidando bancos cuidando cajas de empeño en la gran mayoría ¿sí? sin embargo como todo el mundo sabe han asaltado aquí en 28 segundos el restaurante uruguayo ya dos veces en lo que va del año y acaban de asaltar Starbucks a las 8 de la noche con metracas en conquistadores ya a donde se ha llevado a todo el mundo todas las cosas desde la llave de los autos hasta los relojes etcétera entonces mi querido señor Carlos tienes que asegurar que haya más presidencia de policía en la calle ahí donde estuvimos el local antiguamente desaparecido por arte de magia hoy en día hay un policía cuidando el edificio que está haciendo al frente ya esto definitivamente yo creo que la policía de turismo no debe tener un efectivo que cuidando como se construye un edificio sino la policía debe estar caminando y dando seguridad a la ciudadanía en fin nosotros ya tocamos el tema que para un turista un caballero vestido de seguridad ciudadana no significa nada para el turista lo que significa son la gente que dice policía es así en todo el mundo y existe la policía de turismo en la mayoría de los países que tienen un gran ingreso del turismo en ningún ánimo de jactancia quiero decir que estamos haciendo esfuerzos muy grandes para manejar el tema de la seguridad ciudadana gracias a Dios no está habiendo la incidencia que está habiendo en otros distritos con esto no quiero decir que no nos puedan tocar la delincuencia es así puede llegar en cualquier momento pero justamente este comité de seguridad ciudadana que se reúne todos los viernes está muy activo y entonces estamos percibiendo las cosas donde hay que trabajar o reforzar y la planificación propia que estamos teniendo solo para terminar esta etapa y después darle el uso de la palabra al secretario técnico al señor Juan Briceño quería resaltar algo que he visto en las noticias una foto de un fotorreportero que es un ciudadano común y corriente menciona que al frente del colegio adventista el día de ayer o antes de ayer debe haber sido de repente encuentra tres vehículos parados en pleno comandante espinarra les leo la noticia hay que prestar atención a ese tipo de cosas que estamos teniendo alguna inconducta de algunos conductores que o estacionan mal sus carros o prepotentemente se bajan en cualquier sitio a recoger a las personas y dicen esperen pues los que vengan atrás dice lo siguiente prepotencia este hecho ya es común frente al colegio adventista ojo frente al colegio adventista de Miraflores en la avenida comandante espinar hay tres vehículos estacionados en el carril central y pareciera ser que es cierto porque hay un vehículo que se está abriendo porque hay algunos que entorpecen el paso como se puede apreciar no hay ningún conductor la razón es que algunos padres de familia bajan de los autos para recoger del mencionado colegio a sus hijos ocasionando así congestión en la avenida y esto es peligroso no es bueno no habla bien del control que deberíamos tener se contactó con el despacho de la doctora Anaís Sarmiento Salazar jefa del centro de salud del minsa de Miraflores la señorita se encuentra la doctora se encuentra siguiendo un curso está fuera de su puesto y hasta la semana que viene no se reintegra por eso no ha sido no ha podido ser convocada pero si se hicieron las las gestiones con relación al siguiente pedido que fue de las dos damas que nos acompañan en el comité sobre el semáforo del óvalo de Miraflores el día de ayer se terminó de realizar la inspección técnica personal de circulación terrestre de la municipalidad de Miraflores junto con la empresa proveedora del servicio de semaforización que ya se les había indicado que era un problema que tenía la municipalidad metropolitana de Lima con esa empresa recibimos primero la anuencia de la municipalidad de Lima para hacer las coordinaciones directamente con la empresa se hicieron las coordinaciones ya se ha ido el día de ayer han aceptado la propuesta técnica que se le ha hecho han aceptado que la municipalidad se haga cargo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de solucionar ese problema que es un problema álgido que tenemos en lo que se refiere a la seguridad de los peatones y el día de hoy están cursándose ya la comunicación oficial porque eso ha sido ayer a última hora de la tarde que se hizo la inspección el día de hoy por la mañana se está cursando la comunicación oficial a la municipalidad metropolitana de Lima para iniciar los trámites administrativos que ya han sido ya se han iniciado en paralelo también o sea esperemos que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal es un proyecto que sale más o menos 40 mil soles para colocación de los semáforos que faltan en el óvalo de Miraflor están ya cursados para que nos den la disponibilidad presupuestal ya se contactó con la empresa que puede realizar los trabajos o sea todo está avanzado la espera nada más que Lima nos dé el ok porque es responsabilidad de la municipalidad de Lima pero eso ya se solucionó con respecto bueno al encargo que recibimos de los hidrantes ya Juan Carlos ha informado en detalle de las acciones Juan Carlos y el representante de los bomberos de lo que se está haciendo con respecto al tema del patrullaje integrado se ha realizado una evaluación piloto en el área de San Antonio ¿por qué allá y por qué no en conjunto? porque en paralelo se han venido trabajando otros temas piloto en la otra zona y para tranquilidad de esto que sea de esta entre comillas ola de delincuencia que nos pone como la ciudad más insegura del mundo no sé de dónde en el distrito están trabajando si esta semana debe quedar concluido el plan de cierre de todos los accesos para que en caso de cualquier emergencia de carácter delictivo estar en condiciones de poder cercar todo el distrito y dificultar completamente la salida de las personas ¿no? de los autores por eso se ha empezado con el otro patrullaje integrado que tengo las fotografías hay preparada una exposición pero por la premura del tiempo me parece que vamos a tener que postergarla por los temas que se han tratado adicionales hay preparada una exposición en este sentido que contiene eso sí quería adelantar por ejemplo me ha parecido extraño lo que han comentado porque tengo fotografías reales no dibujitos sino fotografías reales de los servicios que se están prestando en los centros educativos del cuidado especial que se está tomando con motocicletas inclusive que siguen la salida de los chicos del colegio Villarreal hasta que se van al óvalo de Higuereta o sea no sé en qué momento puede estar produciéndose el tema el comisario personalmente y yo también supervisamos ese colegio en especial el Juan Alarco de Darmer y el Villarreal pero bueno de todas maneras se va a verificar para ver la posible existencia de algún problema con respecto al al encargo que recibimos en el tema del tránsito en la calle de las Pisas también tenemos elaborada ya una propuesta una propuesta en PowerPoint que implica el cierre de diagonal todos los días viernes y sábado entre las 23 y las 05 horas que involucra pues primero la aprobación del comité para iniciar las gestiones porque quien da la autorización en última instancia es la municipalidad de Lima autorizando el cierre pero también implica la realización de una campaña informativa a vecinos como que ya ha habido una perdón a comerciantes a vecinos y a transportistas en ese sentido ya se ha realizado una reunión con el representante mayoritario de los comerciantes que tienen sus negocios en la calle de las pizzas mostró en el despacho de una reunión que fue liderada por un señor gerente municipal ha mostrado su entera conformidad y su predisposición para apoyar una medida de este tipo el día lunes se va a llevar a cabo en la tarde una reunión con los vecinos para explicarles también el tema y se han hecho coordinaciones con la comisaría de Miraflores hemos hecho el recorrido a pie se han establecido los puntos de cierre el personal necesario se ha coordinado incluso con limpieza pública puesto que el cierre ese y la conversión de una calle peatonal implica que a la reapertura tiene que estar ya debidamente presentada para poder reiniciar la circulación porque se supone que debe quedar un poquito sucia después de las noches entonces ya también se ha coordinado con el área correspondiente con Roberto Manucci y estábamos a la espera que nos aprueben la propuesta para iniciar todavía los trámites oficiales a la espera de la aprobación del comité con relación a extremar las medidas de control de tránsito quiero adelantarles que el día de ayer también hemos tenido un logro que nos pone un paso por delante del resto de del resto de municipios pues nos ha autorizado el SAT con personal debidamente capacitado preparado y preseleccionado de la Policía Nacional de Perú que trabaja en servicio individualizado para la Municipalidad de Miraflores la colocación directa de fotopapeletas ya no dependemos del apoyo que venían por horas para la colocación sino a partir de la fecha nos han autorizado para con personal que presta servicios para la Municipalidad iniciar esta tarea lo mismo con relación a las cámaras que iban a ser puestas a disposición conectadas directamente a internet para verificar el estado del tránsito en el distrito ya se ha coordinado ya se le ha entregado la relación de los ocho puntos neurálgicos en cuestiones de tránsito al señor gerente de sistemas y está tratando con los proveedores para la instalación y funcionamiento lo más rápido posible de las de las cámaras en esos ocho puntos que se les ha hecho llegar eso es con relación a los encargos con relación a las otras gestiones que se han venido realizando adicionalmente al plan este de cierre del distrito se ha hecho una coordinación especial y a partir de esta semana obviamente por razones de seguridad no puedo mencionar los detalles pero a partir de esta semana estamos empezando un trabajo de apoyo y coordinación más estrecha con la división de investigación criminal sur que funciona acá en Miraflores pero ahora acá también los distritos de San Isidro Lins vamos a trabajar en conjunto y vamos a trabajar coordinadamente proporcionándose todos los apoyos que requiera por parte por parte nuestra queríamos como se informó la semana pasada en la reunión que se sostuvo con los comerciantes de la zona y todo era para en forma experimental hacerlo uno o dos fines de semana evaluar la reacción tanto de los vecinos como de los comerciantes y de las personas que concurren a dicha zona y ver las consecuencias que tendría incluye no solamente el cierre físico sino también un plan de desvío para las unidades de transporte público y como mencioné eso meramente incluye también una campaña previa de sensibilización del vecindario del otorgamiento de pases especiales para las personas que viven en el área que va a quedar cerrada al tránsito vehicular para que sí puedan acceder ahí con sus vehículos perfecto yo creo que esto debería venir complementado con algunos controles de alcoholemia también sería importante tanto en el entorno de la calle de las pisas donde sí va a haber circulación de vehículos y en la zona del arcomar es muy importante que la gente comience a tomar conciencia que no hay que manejar bajo los efectos del alcohol hace unos días leía en una revista el caso de una persona muy conocida de Lima que además ha recibido una herencia muy grande y que se acaba de comprar un auto de lujo que llegaba a un restaurante él manejando este carro de lujo y que después había salido con algunos tragos pero había salido con un chofer de reemplazo que lo llevó o sea hay gente que comienza a tomar conciencia que no es conveniente manejar bajo los efectos del alcohol entonces si la gente quiere divertirse que se divierta esa es una opción absolutamente libre pero lo que no puede pasar es que salgan bajo los efectos del alcohol y generen impactos negativos en la población entonces los controles de alcoholemia son importantes como un tema de complemento ese es el primer punto el segundo punto tiene que ver con una actividad que nosotros estamos programando de manera experimental el día 3 de abril que es una actividad deportiva aquí en el entorno del parque vamos a cerrar el parque Kennedy y el parque central digamos casi un kilómetro de distancia para que se puedan hacer actividades deportivas familiares correr caminar patinar montar bicicleta etcétera los días domingo y el digo experimentalmente porque vamos a comenzar con el día 3 como un ejercicio de ajuste y a partir del domingo 17 es decir dejando el domingo de las elecciones en adelante vamos a ir esto teniéndolo como una rutina una rutina para la práctica saludable del deporte en consecuencia yo sé que hay un grupo de funcionarios municipales que están trabajando pero en consecuencia lo que sí quisiera pedir es que tengamos absolutamente todo coordinado para este cierre parcial de las vías porque vamos a dejar una zona para circular pero es un cierre parcial de las vías sin generación de ningún impacto en el flujo del tránsito todo el dispositivo está diseñado pero la verificación la vamos a hacer con la comisión con todos los integrantes de la comisión el día 30 hacer el recorrido completo pero para su conocimiento el día de mañana a las 7 de la mañana vamos a hacer la colocación de todo el dispositivo con el material nuestro en tanto que llega el material especial que se ha enviado que se ha encargado confeccionar con material nuestro vamos a hacer todo el circuito todo el de acá mañana a las 7 de la mañana mañana sábado mañana sábado porque justamente baja el nivel de circulación la carga vehicular por eso íbamos a hacerlo antes pero para evitar problemas en el distrito lo vamos a hacer el día de mañana a las 7 de la mañana ya está todo dispuesto para mañana bien muchas gracias y el tercer punto que es un punto de mucha importancia tiene que ver con la actividad del día sábado a las 8 y media de la noche se van a apagar las luces en toda la ciudad de Lima y Miraflores no queda en todo el Perú y en parte del mundo además Miraflores no queda exento de este compromiso es la hora del planeta la hora del planeta comienza a las 8 y media de la noche y va hasta las 9 y media de la noche se estima según unas cifras preparadas por el diario del comercio que van a venir más de 5 mil personas aquí al parque central a esa hora hay que tomar nota de eso y estar debidamente preparados además que el parque central diagonal y algunas otras zonas del corazón del distrito van a permanecer apagadas durante esa hora porque ese es el compromiso de la generación de conciencia para que el planeta esté un poco más protegido entonces por favor tomemos nota de esto para que mañana no vaya a suceder ninguna situación no querida a partir de algún tiempo antes y algún tiempo después de ese horario de la hora del planeta bien señores muchas gracias por su participación ha sido un día de verdad muy fructífero muy positivo me voy a quedar dos minutos contigo Martín para verificar este tema que comentamos al principio de la reunión y muchas gracias hasta el próximo día viernes perdón si Hans tienes alguna puede ser una es una pequeña idea que se me acaba de ocurrir primero las tan no sé quién así el inteligente que ha puesto los conos aquí en la parte de arriba del ACO felicitaciones pero eso debería continuar hasta el hotel Mario abajo del hotel Mario para arriba hasta donde empiezan los conos es los micros se tiran para ver si se agarran un pasajero más o un pasajero menos esos conos deberían empezar ahí abajo segundo es otra idea que no se puede hacer así habría que estudiarlo y eso hace unos policías silenciosos ¿qué cosa son policías silenciosos? es un poste que tenga una luz y donde cualquier persona que está en problema puede apretar un botón y conectarse con la comisaría esto lo puedes poner a cada 500 metros 300 metros en zonas estratégicas donde es una ayuda donde no puede estar caminando la policía pero el señor aduano o el turista lo que sea ve ahí una cosa habría que diseñar una cosa bonita y eso es un sistema que costará obviamente algo de ponerlo hay que conectarse directamente pero le da una imagen de gran seguridad al distrito las personas somos muchas pero las ideas son pocas y al final nos terminamos prestando las ideas eso es bueno la generación de ideas para este comité gracias por el aporte solamente un comentario al primer punto el segundo punto lo vamos a evaluar y es un tema a definir el primer punto efectivamente el coronel Briceño ya ha hecho un requerimiento para comprar más conos y poder tener toda la avenida al arco debidamente señalizada aunque les parezca mentira señores los conos se los roban hay personas que se roban los conos entonces tenemos ahora que comprar más conos pero estamos en el ordenamiento de la ciudad poniendo mucho orden en todos los aspectos del caso ustedes ya saben hay varias noticias donde se ha rescatado el ejercicio del principio de autoridad y parte del principio de autoridad y el ejercicio del ordenamiento está justamente en terminar de poner los conos en la avenida al arco muchas gracias y a los miembros del comité a la próxima citación el día sí por favor coronel disculpe señor alcalde quería que queda aprobado hacer la prueba piloto en la calle de las pisos para iniciar las gestiones sí están de acuerdo vamos a someterlo a votación democráticamente los que estén de acuerdo sirvan a levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad clarísimo gracias hasta la próxima